El día de ayer se estrenó el tráiler oficial de The Marvels, esta secuela de Capitana Marvel, en donde veremos nuevamente a Carol Danvers, a la Capitana Rambeau y a Kamala Khan. Estas tres superheroínas que tendrán que formar un equipo para detener la nueva amenaza que afrontará la Tierra. Realmente, las primeras reacciones, bueno, desde que se anunció esta secuela, no ha tenido muchas reacciones positivas. Sin embargo, el tráiler del día de ayer luce bastante bueno, simplemente está en el punto medio. Volveremos a ver a personajes como Nick Fury, volveremos a ver nuevamente al gato pulpo. Y lo más importante, sabremos qué va a pasar con todas estas nuevas películas, con todas estas nuevas series, con todos estos nuevos personajes que Marvel nos está presentando. Pero bueno, he leído muchos comentarios negativos acerca de esta película, acerca de estos personajes, de las mismas actrices. Cosa que realmente no sé por qué, ya que hay que esperar a que se estrena la película, a que ya esté en cines, verla y tener un criterio propio. No dejarnos influir por los comentarios masivos de internet. Al menos en mi opinión, el personaje de Kamala Khan de Miss Marvel, la serie, me pareció bastante buena. Inclusive la actriz me pareció que disfrutaba interpretar al personaje. Y eso amigos, se agradece bastante. Pero bueno, déjame aquí abajo en los comentarios tu opinión, que las voy a leer con mucho gusto. Te invito a que me sigas en todas mis redes sociales, en TikTok, Facebook y YouTube. Mi nombre es Alvaro Augusto, nos vemos en un próximo video. Chao. ¿Somos un equipo? No, 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 no somos un equipo. No somos un equipo. No, 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 no.